El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó al Reino Unido a última hora de la noche del domingo, antes de una cumbre de la OTAN en Lituania y una visita a Finlandia. Tiene previsto entrevistarse con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y con el rey Carlos por primera vez desde que llegó al trono. La parada es un gesto diplomático, pero se produce tras el anuncio de Biden del envío de las polémicas bombas de racimo a Ucrania. Varios miembros de la OTAN se oponen al uso de este tipo de armamento y el primer ministro Sunak ya ha dejado clara la postura de Gran Bretaña. Durante su estancia en el país también se espera que el presidente Biden plantee su preocupación por los desafíos después del Brexit y especialmente por la situación en Irlanda del Norte. Pero cuando llegue a Lituania es probable que se le pregunte por las bombas de racimo que enviará a Ucrania, un armamento prohibido por 100 países debido a la alta mortalidad que producen civiles incluso muchos años después de ser utilizadas. Gracias. 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 Gracias.